Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Le patrocinamos el vuelo porque ella quería viajar en avión privado Belinda llora, Belinda su... Belinda la pasa muy mal Necesito un nuevo amor Otra vez volver a sentir... La polémica parece no abandonar la vida de Belinda Y a pesar de que recientemente estuvo celebrando su cumpleaños número 33 Convirtiéndose además en embajadora de una reconocida aerolínea Pues lo cierto del caso es que ahora aseguran que esto para nada es mérito propio Así que lejos de ser una mujer empoderada y poderosa Lo cierto del caso es que Belinda todavía se mantiene en la sombra de Christian Nodal Recordemos que con la celebración del cumpleaños número 33 de Belinda Ella estuvo siendo nombrada como embajadora de la empresa Global Jet Set Empresa que se encarga de hacer viajes privados Y que justamente tienen un trato VIP Ahora como ella había querido celebrar su cumpleaños nuevamente en Disney Estaba buscando entonces tener un vuelo privado Y esta empresa estuvo aprovechando de ejercer sus influencias Pero lo que nadie se estuvo imaginando Fue que entonces esta empresa se había puesto en contacto con Belinda Precisamente gracias a Christian Nodal Me pareció agradable, hizo esta relación comercial con ella Odalis Gómez Millar Quien justamente es la representante de esta aerolínea Estuvo concediendo recientemente una entrevista para Chisme No Like Donde justamente estuvo haciendo una confesión Que estuvo sorprendiendo a todo el mundo Luego de que anunciara que ellos habían conocido a Belinda Gracias a Christian Nodal Pues él estuvo dando un concierto en Quintana Roo Y ella lo acompañó Conocí a ella en un concierto que hizo Nodal Según lo que estuvo confesando entonces esta empresaria Belinda le había parecido entonces una mujer Muy guapa e interesante Razón por la cual entonces estuvo considerando Que el negocio comercial entre ellos podría ser algo rentable Todavía era novia de Christian Nodal Y me pareció muy buena onda Así que entonces desafortunadamente para Belinda Estuvo quedando en evidencia que realmente esta relación comercial Se estuvo generando gracias a Christian Nodal Es popular, guapa y todo ha salido muy bien De hecho la empresa estuvo explicando Que Belinda estaba buscando un vuelo privado hacia Disney Y por esa razón entonces ellos habían tomado la decisión De patrocinarle dicho vuelo Así que esas palabras que ella estuvo mencionando De que ella podía pagarse sus lujos No eran del todo ciertas Le patrocinamos el vuelo Ella quería viajar en avión privado Y es que evidentemente esta empresa Está al tanto de la fama de Belinda Y obviamente era algo que ellos podían aprovechar Nosotros dijimos vamos a invitárselo Vamos a pagárselo Pero ahora Belinda nuevamente se encuentra en el ojo del huracán Luego de esas declaraciones que ella hizo a través de su en vivo en Instagram Porque justamente la gente ahora no le cree El hecho de esa moral que ella mencionaba De que las mujeres no dependen de un hombre para lograr lo que quieren Algo que evidentemente se puede Pero en el caso de ella ahora lo duda Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión